Señores de Alianza Lima, seguidores, fanáticos, directivos, dejen la crítica contra el delantero panameño Cecilio Waterman, dejen la crítica. Y otra cosita, no es la culpa de Chepe Bomba, de mi persona, de José Miguel Domínguez, no es la culpa de que Universitario en el Palmarés Histórico sea el equipo, el club, la institución más grande del Perú. No es mi culpa, no la acojan conmigo, señores de la Alianza Lima, los entiendo que les encanta Matute, que les encanta el fútbol, que han ganado títulos, pero el más grande sigue siendo Universitario, sigue siendo la U. No es mi culpa, yo a ustedes los aprecio, los quiero, los admiro, admiro el fútbol peruano, pero por favor, dejemos la crítica contra Waterman y centrémonos, pensemos más en ganarle en la cancha al Real Madrid peruano, al más gigante, al verdadero Real Madrid peruano, Universitario. Por favor, dejen el hate, dejen el odio y disfruten del 2024. Que va a empezar a lo grande para Universitario. Pum, pelota, mentira, no es.